Marco Aurelio es uno de los filósofos estoicos más reconocidos de la historia. Gobernó como emperador romano desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo y fue el último gobernante de una línea posteriormente conocida como los cinco buenos emperadores. Marco Aurelio ocupaba una de las posiciones de poder más altas del mundo en ese momento y dedicó su vida a la equidad y la justicia. Hecho más que honorable ya que contaba con acceso a la realización de todas sus tentaciones y deseos a su voluntad sin ningún obstáculo. Durante su tiempo como rey Aurelio se hizo tiempo para escribir una serie de textos autobiográficos que ahora son conocidos como las meditaciones que se han convertido en uno de los textos más importantes dentro de la filosofía estoica. En las meditaciones Aurelio ofrece pautas sobre cómo mejorar uno mismo centrándose principalmente en adoptar una perspectiva cósmica y analizar críticamente el juicio que tienes sobre ti mismo y sobre los demás. Como líder de un poderoso imperio que atravesó múltiples guerras durante su reinado Aurelio utilizó su propia filosofía estoica para eliminar el estrés y ser el líder más confiable y eficiente que podía llegar a ser. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. El estoicismo es una filosofía antigua y extremadamente influyente que no solo representa una teoría, sino también una forma de pensar y vivir profundamente inspiradora. Los estoicos sostenían firmemente que hacer lo correcto era la clave para alcanzar la felicidad individual y para hacer lo correcto se requerían un juicio sólido y un pensamiento racional claro. En este video explicaremos cómo puedes cultivar una mente racional a través de cinco lecciones esenciales, todas basadas en las enseñanzas de Marco Aurelio. Lección número 1 Abraza las virtudes Citando a Marco Aurelio Explora en tu interior porque un manantial de bondad está listo para brotar si persistes en tu búsqueda. Una virtud puede entenderse como una excelencia del carácter o, en términos más simples, un comportamiento moralmente correcto. Este comportamiento te beneficia a ti, a quienes te rodean y también contribuye al bien común. El estoicismo abraza la idea de un universo interconectado donde todo y todos comparten un vínculo. En consecuencia, lo que sirve al bien común, eventualmente también te beneficia a ti. Por lo tanto, los estoicos creían firmemente que aquellos en armonía con la razón eran quienes se dedicaban al bienestar más amplio. En otras palabras, practicaban las virtudes. Contrariamente, la ausencia de conducta virtuosa se atribuye a la ignorancia según los estoicos. Cuando la vida te lleva hacia circunstancias imprevistas, las virtudes pueden ser tus guías, orientándote por el camino correcto y manteniéndote centrado. Por eso, las personas más enriquecidas con virtud suelen irradiar tranquilidad y compostura. Para incorporar virtudes en tu vida, es esencial internalizar las cuatro virtudes cardinales del estoicismo. Sabiduría, justicia, temblanza y valentía. Desde la perspectiva estoica, la sabiduría implica discernir entre lo bueno, lo malo, lo neutral y todo lo que está en medio. Significa superar las emociones y permitir que la razón guíe lo que es moralmente correcto. Frente a un dilema, la sabiduría te da el poder de analizar ambas opciones con claridad mental. A continuación, está la justicia, que se basa en la sabiduría y representa un compromiso con lo que es correcto y equitativo, tanto para uno mismo como para los demás. Los estoicos lo veían como un deber hacia uno mismo, los demás y la sociedad en su conjunto. La valentía, como tercera virtud, te capacita para actuar incluso cuando sientes miedo personal. Te impulsa a tomar medidas por el bien común o a asumir desafíos a pesar de las incertidumbres sobre el resultado. La valentía no supone la eliminación del miedo, el deseo o la ansiedad, sino una decisión consciente de seguir adelante superando las barreras emocionales. Finalmente, la templanza, también conocida como moderación, implica mantener un equilibrio entre los extremos. Se trata de ejercer autocontrol, contención y disciplina. Marco Aurelio resaltó la capacidad humana de la autorregulación, que nos diferencia de los animales. La templanza prioriza el bienestar a largo plazo sobre la gratificación momentánea. Tomemos un ejemplo cotidiano, una bolsa de papas fritas. Indulgirse en toda la bolsa puede brindar placer momentáneo, pero pone en riesgo la salud y el estado de ánimo. En este caso, practicar la templanza significa detenerse después de unos cuantos bocados. La sabiduría es esencial para determinar la cantidad adecuada antes de poner freno. El estoicismo clasifica tanto cosas como acciones en categorías de bienes, males e indiferencia. Buscar el bien, evitar el mal y aceptar la indiferencia según la preferencia personal son principios fundamentales. Alejarse de estas virtudes sería promover el mal, robar, mostrar falta de respeto, actuar de manera imprudente o abstenerse de hacer el bien. Las acciones consideradas indiferentes, como dar un paseo tranquilo, no se ajustan a estos principios. Estas virtudes ofrecen más que sólo mejoras personales, fomentan un estado de serenidad y compostura. Alinear tus acciones con estas virtudes garantiza que siempre te muevas por el camino de la rectitud, guiado por la razón y así cultivando una mente tranquila. Lección número 2. Abraza una perspectiva más amplia. En nuestra cita concluyente de Marco Aurelio, él comparte elocuentemente la sabiduría de Platón. Cuando quieras hablar sobre las personas, es mejor adoptar una vista panorámica y ver todo de una vez. Adoptar una visión panorámica es un aspecto vital para lograr claridad mental en medio del ajetreo de la vida. A menudo, nos encontramos atrapados en el meollo de cada problema y desafío, sintiendo como si lleváramos el peso del mundo. Imagina ser parte de una pequeña multitud. Podría parecer como si toda la ciudad estuviera sofocada por la congestión. Sin embargo, cambiar tu punto de vista en sólo unos pocos pasos puede revelar una realidad completamente diferente. En esencia, cuando nos desprendemos y contemplamos el gran tapiz de nuestro mundo y existencia, nos damos cuenta de lo pequeñas que son nuestras experiencias personales y de lo infinitesimal que somos en el vasto esquema de las cosas. Este cambio de perspectiva revela el reino expansivo más allá de nuestro encuentro inmediato. A menudo, las personas pasan por alto la verdad de que sus propios encuentros y puntos de vista no son los únicos merecedores de consideración, incluso dentro de sus propias vidas. Considera a alguien que ha tenido una experiencia desfavorable con los perros. Podrían encontrar lo desafiante concebir que los perros podrían ser compañeros queridos para otros, a menos que reconozcan deliberadamente la posibilidad de experiencias diversas de vez en cuando. Es esencial detenerse y preguntarse, ¿qué estoy pasando por alto o no entendiendo completamente? Esta práctica de autoevaluación tiene numerosas ventajas. Considera esta situación. Debes decidir si permanecer en tu empleo actual o aceptar un puesto que se ha presentado en otro lugar. Esta elección puede resultar abrumadora, especialmente si no estás seguro de si alguna de las opciones cumplirá con tus metas. Aunque tu trabajo actual te brinde estabilidad y tengas reservas sobre las responsabilidades adicionales que implicaría una promoción, el atractivo de un salario mejorado es tentador. Es fácil sentirse atrapado en este dilema. Sin embargo, bajo la superficie yace una riqueza de oportunidades sin explorar. Has considerado aventurarte en un campo completamente diferente, o explorar un proyecto secundario que complemente tu trabajo actual. Tal vez, sumergirte en una pasión para desviar tu enfoque de tareas que encuentras menos atractivas. Es completamente plausible que numerosas oportunidades inexploradas en la vida estén escapando de tu conciencia. Adoptar una perspectiva panorámica en lugar de enfocarte únicamente en preocupaciones inmediatas ayuda significativamente en la toma de decisiones informada. Ampliar tu enfoque no solo es valioso para determinar prioridades, sino también para formar opiniones y realizar un juicio comprensivo. Es imperativo considerar todos los aspectos y posibilidades dentro de una situación dada. Además, retroceder implica alejarse temporalmente de los prejuicios y puntos de vista personales. Renunciar momentáneamente a tus deseos puede proporcionarte una nueva perspectiva, obligándote a reflexionar sobre aquellos que te rodean y tus responsabilidades hacia ellos. En medio de la intensidad del momento, podrías percibir una acción como arrojar basura como algo trivial. Sin embargo, al detenerte y ampliar tu perspectiva para considerar el mundo y las posibles consecuencias, si todos actuasen de la misma manera, la insignificancia de tu deseo de arrojar basura se vuelve claramente evidente en comparación con el bienestar del planeta. Como se mencionó anteriormente, los estoicos creían firmemente en la interconexión de todo en el mundo, postulando que el mejoramiento general del mundo contribuye inherentemente al bienestar personal. Por lo tanto, dar un paso atrás para abrazar una perspectiva global, en lugar de enfocarte solo en tu propia vida, tiene una inmensa importancia. Frente a una decisión, adversidad, desafío o cambio trascendental, tienes la capacidad de plantearte preguntas introspectivas, ya sea en el calor del momento o más tarde, tal vez durante un paseo al aire libre o durante una sesión reflexiva de escritura, una actividad que Marco Aurelio particularmente defendía. Estas interrogantes te brindan la oportunidad de adentrarte en tus pensamientos y acciones. Podrías creer que, en medio de la emoción, desechar basura no tiene gran relevancia, pero al retroceder y reflexionar sobre la totalidad del mundo, considerando la posibilidad de que otros también lo hagan, te das cuenta de la insignificancia de tu impulso de arrojar basura en comparación con el bienestar global. Como se mencionó previamente, los estoicos sostenían que todo en el mundo está entrelazado, y que el mejoramiento general del mundo también beneficia tu bienestar personal. Por tanto, alejarse y contemplar el mundo en su totalidad en lugar de solo tu vida, adquiere una importancia monumental. Al adoptar una perspectiva global, siempre contarás con una visión general que te liberará de limitaciones innecesarias, prejuicios o dudas. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok at Diario Estoico YouTube y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Lección número 3 Ejercita la dualidad del control En palabras de Marco Aurelio, tu poder reside en tu mente, no en los eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fuerza. La dualidad del control es la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. Por ejemplo, el clima, los problemas de tráfico, o lo que piensan los demás acerca de ti están fuera de tu control. Pero cómo te vistes, a qué hora sales y el tipo de personas con las que te rodeas, eso sí lo puedes controlar. Así que cada vez que te enfrentes a una situación que te haga sentir de cierta manera, pregúntate, ¿qué está en nuestras manos controlar? Todo lo que podamos controlar es una razón para actuar. Lo que no podamos controlar, debemos aprender a aceptarlo y abrazarlo sin permitir que nos afecte. Una parte muy importante de la dualidad del control es el amor fati, que se traduce como el amor al destino. Cuando abrazas la vida y todas las circunstancias que te trae, siempre amarás la vida. No puedes escapar del destino ni decidir las circunstancias que están fuera de tu control, pero puedes elegir amar tu vida sin importar qué. Si descubres que te rechazaron para un trabajo que has deseado durante años, podrías pensar que no hay redención en una situación así. Querías el trabajo, lo intentaste y fallaste. No podrías pretender amar el destino en una circunstancia como esta. Sin embargo, esto es un malentendido. En lugar de ver el hecho de que no cumpliste tu ambición como algo puramente negativo, investiga qué llevó al resultado negativo y úsalo para tomar una decisión positiva. Ya sea que no obtuviste el trabajo debido a un fallo tuyo, en cuyo caso, esto es algo que puedes controlar. Puedes trabajar en esas fallas y volver a intentarlo cuando aparezca una oportunidad similar en el futuro. O la razón fue un factor externo como el nepotismo o un choque de personalidad con un miembro del personal de contratación. Esto nunca estuvo en tu control, lo que significa que la oportunidad nunca existió realmente y no tiene sentido enojarse por algo que nunca existió. Una parte de aceptar el destino es distanciarse de un resultado fijo y de los marcadores externos de éxito. Si, por ejemplo, quieres ser escritor y mides tu éxito por la cantidad de ventas que hace tu libro, entonces permitirás que tu éxito sea controlado por el mercado de libros arbitrario del momento. Pero si eliges medir tu éxito por cuánto satisfecho estás con tu producto final o por la cantidad de trabajo que le pusiste, entonces tú controlas tu éxito. Indudablemente, esfuérzate al máximo por lograr tus objetivos, pero ten presente que existe la posibilidad de no alcanzarlos y acéptalo de antemano. Al enfocarnos únicamente en lo que podemos controlar y comprometernos a aceptar lo que no está bajo nuestro control tal como se presenta, experimentamos una tranquilidad interior, sin importar lo que suceda. Lección número 4. Entrenar tu percepción. Marco Aurelio nos aconseja, elige no sentirte herido y no lo estarás. Una de las grandes enseñanzas del estoicismo es tomar el control de nuestra percepción. Estamos acostumbrados a juzgar todo lo que encontramos, cada evento que experimentamos, cada persona que conocemos. Todo recibe un juicio. Es bueno, malo, aburrido, divertido, hermoso, feo, etc. Esta práctica, aunque inconsciente, es agotadora y puede afectar negativamente nuestras vidas. Por ejemplo, calificar cada interacción en un día particularmente difícil como terrible tiñe el día de una perspectiva aún más negativa. Etiquetar una fiesta como aburrida se convierte en la narrativa de esa semana. A menudo permitimos que nuestras emociones influencien nuestros juicios, lo que significa que estos no son completamente racionales. Además, nuestra tendencia a juzgar cada momento va de la mano con el uso excesivo de metáforas e hipérboles, lo que exagera las situaciones. Si tu pareja te deja, podrías decir que tu ex te rompió el corazón en lugar de aceptar el hecho de que sus sentimientos han cambiado. Esta forma de pensar moldea nuestras emociones. No es el evento en sí lo que nos hace sentir mal, sino cómo elegimos pensar al respecto, a menudo de forma inconsciente. Los estoicos, por otro lado, fomentan la precaución al evaluar todo lo que encuentras y las acciones que emprendes. Una de las formas de ser cuidadoso implica desafiar tus juicios, lo que esencialmente significa mirar más allá de ellos. Es tener la capacidad de apartar tu primera impresión y evaluar algo a través de una lente más optimista y razonable. Podrías intentar ver esa parte aburrida de la fiesta como una oportunidad para explorar un lugar nuevo y conocer a algunas personas diferentes. Aunque luego descubres que no conectaste con nadie en realidad, no entraste con la expectativa de lo negativo. Por lo tanto, practicar la reticencia para no juzgar todo basándote únicamente en tus primeras impresiones y emociones es el mejor camino para entrenar tu percepción de la vida. Cada vez que tengas una opinión formada sobre algo, intenta cuestionarte. ¿Esto es lógico? ¿En qué fundamenté mi opinión? ¿Existe una forma mejor o más positiva de interpretar esto? Marco Aurelio subrayó que los daños solo existen si los percibes como tales. Esto implica que cualquier experiencia difícil que hayas atravesado parece más desafiante y negativa cuanto más la percibes de esa manera. Tienes un control total sobre cuánto te afectan ciertas situaciones. Los estoicos también te animan a ver cualquier cosa negativa como una oportunidad o fuente de bien. Como un ejercicio para cultivar una perspectiva estoica, existe un desafío llamado darle la vuelta al obstáculo. Por ejemplo, cuando un nuevo colega es un aprendiz lento y sus errores afectan las ganancias de la empresa, podrías sentir frustración. Este colega se convierte en un obstáculo para lo que estás tratando de lograr, eficacia, eficiencia y ganancias. Sin embargo, esta situación también puede ser una oportunidad para el bien. Es una oportunidad para practicar la paciencia, para mejorar tus habilidades como maestro, para aprender cómo integrar a nuevas personas en la empresa y cómo manejar momentos estresantes. Todas estas son habilidades que serán útiles a largo plazo y deberían contribuir a aumentar las ganancias a largo plazo también. En este tema, Marco Aurelio dijo famosamente, lo que obstaculiza la acción se convierte en la acción, aquello que se interpone en nuestro camino se convierte en el camino mismo. En resumen, en lugar de juzgar todo de forma exagerada, tómate el tiempo para ver las cosas objetivamente, tal como son. Podrías darte cuenta de que la vida es más simple y clara de lo que pensabas. Cada situación tiene una interpretación positiva y otra negativa. Al ajustar tu mentalidad en consecuencia, descubrirás que las molestias del pasado ya no te afectan tanto y que atraviesas la vida con mucha más facilidad. Lección Número 5 Aprende a controlar tus emociones Marco Aurelio nos aconseja que no permitamos que nuestras emociones anulen el razonamiento de nuestra mente. Debemos dejar de ser hipócritas, egocéntricos e irritables. Actuar impulsivamente debido a las emociones a menudo se presenta como un fuerte contraste con actuar de manera racional y esto no es sin razón. Nada nubla nuestro juicio más que nuestras propias emociones. Por lo tanto, si deseas mantener una mente clara en todo momento, una de las habilidades más cruciales que debes dominar es la capacidad de controlar tus emociones. De acuerdo con Marco Aurelio, la emoción del enojo en particular nos perjudica más que nos beneficia a diferencia de lo que muchos piensan. Controlar tus emociones no implica suprimirlas. Cuando experimentas un enojo intenso como resultado de una traición no puedes controlar ese enojo negando su existencia ante ti mismo o ante los demás o pretendiendo que estás bien. Permanecerá allí sin importar cuánto intentes reprimirlo. En cambio, según los estoicos, controlar las emociones como el enojo se logra redirigiéndolas. Entonces, cuando estés experimentando enojo la próxima vez, pregúntate qué puedes hacer con ese enojo. Gritarle a quien te hirió puede parecer tentador, pero te ayudará a disminuir tu dolor o mejorar tu situación. Ayudará a la persona que te traicionó a ser mejor. En resumen, piensa en lo que estás tentado a hacer y luego pregúntate si es útil. Si no lo es, encuentra formas de expresar tus emociones que sean útiles. Tal vez puedas obtener mejores resultados hablando tranquilamente con la persona que te lastimó, explicándole tus sentimientos e intentando ver su punto de vista. También podrías escribir en un diario, participar en ejercicio físico, perderse en un videojuego o cualquier otra cosa que pueda ayudarte a liberar tu enojo. Otro ejemplo sería la ansiedad o el miedo. No puedes simplemente sofocar estos sentimientos, pero puedes canalizarlos en otra dirección. En lugar de permitir que la ansiedad te paralice, puedes utilizarla como un desafío personal, como un impulso para tomar medidas que te hagan sentir ansioso y reconocer su presencia durante todo el proceso. Imagina que sientes demasiado miedo para pedirle un aumento a tu jefe. Para muchos, este miedo se convierte en una razón para evitar tomar esa acción y se dejan vencer por su ansiedad. Otros podrían seguir adelante y ver su ansiedad como un obstáculo que debe ser suprimido e ignorado. Sin embargo, ninguna de estas perspectivas tiene que ser la única opción. En cambio, tu miedo es algo que puede ser expresado de manera saludable y tal vez incluso terminar siendo útil. Por ejemplo, este miedo te hace pensar en todo lo que podría salir mal, lo que te lleva a considerar todas las posibles preguntas que tu jefe podría hacer, todas las contraargumentaciones que podrías recibir. De esta manera, puedes prepararte para ellas y formar un plan para cada escenario posible. Pero lo más importante, el miedo proporciona una motivación positiva para seguir adelante, para desafiarte a ti mismo y crecer como persona, para demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo, no a pesar de tu miedo, sino en parte gracias a él. Y en ese escenario, puedes ser consciente de la ansiedad durante todo el proceso y pensar cuán increíble es que lo estás intentando de todos modos. Cuando puedes redirigir las emociones intensas con destreza, te convertirás en alguien sereno sin importar las circunstancias y tus emociones nunca afectarán tu capacidad para pensar con claridad y tomar decisiones inteligentes. Controlar tus emociones es esencial para mantener la paz mental. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro. Seguro.